Bueno, queremos ahondar respecto de cuáles podrían ser las posibles consecuencias que traería esta tesis respecto de las circunstancias de la muerte del exmilitar Ojeda en las relaciones que hay entre Chile y Venezuela. Vamos a tomar contacto con el diputado Tomás de Rementería a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, querido, muy buenas tardes, encantado de estar con usted. Tomás, ¿le sorprendió la tesis que plantea el fiscal que está a cargo de la investigación? ¿Cree usted que hay motivaciones políticas? ¿Cree que hay elementos que puedan vincular esto al gobierno de Nicolás Maduro? Creo que no era una tesis que se podía descartar. Yo había tratado de ser cuidadoso todo el tiempo, de no hacer elucubraciones, porque acá ha habido muchas elucubraciones. Decían que Ronald Ojea ya estaba en Venezuela, algunos. Por el otro lado, decían que Néstor Rele era una operación de bandera falsa planificada por la CIA. Yo creo que hay una serie de situaciones que se dieron desafortunadas, pero hoy día cuando ya el fiscal nos indica que se tiene certeza de que el secuestro, el posterior homicidio de Ojea fue planificado desde Venezuela, y que la línea investigativa que toma más fuerza sin estar confirmada es la motivación política, me parece que es bastante grave y ya hay indicios claros de la participación del Tren de Aragua. Al mismo tiempo que la Cancillería Venezolana, su canciller Gil, dice que el Tren de Aragua no existe. Sabemos que el Tren de Aragua está participando directamente en esto, y muchos de sus asociados son las personas que desarrollaron este secuestro con posterior homicidio, y yo creo que acá hay una situación que es gravísima, que es gravísima ya lo que decía el ministro Gil, pero además cuando vemos esta línea parece mucho de estar poniéndose el parche antes de la hería, de que no sabemos quién ordenó al Tren de Aragua realizar este secuestro, que sabemos que no es extorsivo, no es con fines económicos, sabemos que la tecnología no participa del crimen organizado, sino que más bien tiene que ver con el rol de activista que ha tenido Ojea en redes sociales, en oposición al régimen de Nicolás Maduro. Claro, por eso se lo preguntaba, porque lo que ha señalado el fiscal Barros es precisamente que es una tesis que casi se obtiene por descarte. No hay evidencia de que el Tren de Aragua en este caso haya actuado por orden del gobierno venezolano, lo que plantea el fiscal Barros, y se lo quiero preguntar al diputado Cristian Moreira, que se suma también a esta conversación, es que el perfil de la víctima, en este caso del exmilitar venezolano, es político, pero que no hay certezas de que el gobierno de Nicolás Maduro esté detrás, o más bien cree usted que existen, pero que el fiscal no las ha planteado. No, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Obviamente que aquí no estamos dando mucho vuelta en este tema, ya hay indicios, y desde un principio hasta la misma familia del teniente Ojeda, se hablaba de que esto era un móvil político, no le damos tanta vuelta. Obviamente que nosotros no podemos esperar colaboración del régimen de Maduro, es lógico, aquí están detrás los tentáculos del gobierno de Maduro, y estamos hablando de una persona que era perseguida por el régimen y que pidió asilo en nuestro país, y agentes, junto con el tren de Aragua, estuvieron en este asesinato. No le demos más vuelta en ese tiempo. Lo que hay que analizar es si Chile va a mantener relaciones diplomáticas con Venezuela. No se olvide que hace poco se firmó un acuerdo de entrega de información. Acuerdo que todavía está paralizado porque no tiene una firma de un personero del gobierno de Maduro. Y en ese sentido, ellos no nos van a entregar nunca información. Creo que nosotros pecamos de ser muy ingenuos en este tema con el gobierno venezolano. Ahora, lo que usted plantea es que directamente el gobierno de Nicolás Maduro habría contratado a un sicario a través del tren de Aragua para cometer este crimen político. Concretamente, ¿cuál es su tesis respecto de esto? Mi tesis, que aquí quienes lideraron este hecho fueron agentes del gobierno o régimen, más bien de Maduro. No hay que darse mucha vuelta. Hay acciones que son muy bien planificadas de inteligencia. Entonces, nos damos mucha vuelta con si eso no es. Ya pasó algo parecido también con un ex militar en Colombia. Entonces, lo que yo creo que el gobierno... Y el paso siguiente, ¿cuál sería? Ya teniendo claro que el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen no está dispuesto a colaborar. ¿Cortar relaciones sería lo que viene? Yo soy partidario que se corten las relaciones con Venezuela, porque Venezuela hoy día, con el grave problema de inmigración, no recibimos nada a cambio y creo que el presidente tiene que tomar una medida drástica. Obviamente, esta es decisión del presidente Boric. Tomás de rementería, ¿usted está de acuerdo también con cortar relaciones? Yo creo que en esto hay que ser en relaciones internacionales, hay que ser cauteloso. Yo, la información que tengo es la que entregó el fiscal. Yo no voy a hacer elucubraciones. Hay indicios de que pueda haber un elemento político, pero hay un tema que sí es verdad. Yo, al embajador Gasmurri, no lo mando de vuelta a Caracas hasta que las dos personas involucradas en este delito que están en Venezuela vengan en un avión de vuelta. La primera medida que tengo. Segundo, que Venezuela ponga en ejecución el acuerdo de traspaso de información, que lo necesitamos, porque nosotros lo que necesitamos, más allá de esto, si les gusta o no les gusta a Maduro, lo que necesitamos es que se expulsen venezolanos de Chile, que los reciban ahí y que sepamos quiénes son. El tema número uno que preocupa a la ciudadanía, sabemos que el tema de la inmigración venezolana en gran parte, no todos, se han convertido en un problema de seguridad. Y vemos, tenemos una guerra frontal con el tren de Aragua y Venezuela dice que el tren de Aragua no existe. Entonces, para ello estamos en guerra con un fantasma. Entonces, realmente creo que si hay pruebas de esto y Venezuela no responde, no tiene ningún sentido seguir teniendo relaciones internacionales. Y si se probara que Venezuela ejecutó por parte del gobierno de Maduro y Cabello un atentado a la soberanía chilena, haciendo una operación de contrainteligencia contra la analogía en suyo chileno, el corte de relaciones es lo mínimo. Acá lo que tenemos que hacer es adherirnos a la demanda que hay en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, si eso se prueba, hay que compartir estos antecedentes. O sea, esta cuestión es gravísima, al nivel de cuando asesinaron a Orlando Letelier en Washington por parte de la dictadura, ese nivel de cosas estamos hablando, ir a hacer atentados contra opositores políticos a suelo extranjero, esa cuestión es totalmente grave. Bien, usted lo haría entonces, pero en virtud de las pruebas que tenga la Fiscalía y que comprueben la participación del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ir a preguntarle directamente a Rocío Fonseca, quien está en la moneda ahí, qué fue lo que dijo el fiscal ante esta pregunta, porque lo que plantea el fiscal Rocío es que hay un crimen que está vinculado, asociado a un perfil político de la víctima, que es el Teniente Ojeda, pero que al menos no lo ha dicho, que haya pruebas contundentes de que esté el gobierno de Nicolás Maduro detrás de esto. Lo que sí confirma es la participación del tren de Aragua en la contratación de un sicario que entró y salió de Chile varias veces para cometer secuestros extorsivos y secuestros con homicidios. Último minuto. Sí, Karimacal, el tema es el origen, el origen de este crimen. Se descarta ya la hipótesis del crimen organizado, de un secuestro extorsivo, todos los dardos apuntan directamente ya a un móvil político que habría tenido participación evidente del tren de Aragua para poder ejecutar ya las distintas acciones y el lamentable deceso del ex militar venezolano Ronald Ojeda. En esa misma línea es que durante esta jornada, fíjense que también habló el fiscal Héctor Barros, quien quiso profundizar en sus declaraciones que se dieron a conocer durante la jornada de ayer, donde descarta ya las distintas teorías. Y más bien, él hoy día apunta al desarrollo de la investigación, donde no pueden confirmar todavía de momento que acá esté el régimen de Nicolás Maduro detrás, pero sí, habría un móvil político, evidentemente, y hay que se estaría investigando para poder llegar al origen. Y en eso mismo es que serían clave estos sujetos que se encuentran en territorio venezolano y que desde Chile buscan extraditar a suelo nacional para poder juzgarlos en los tribunales de acá. En esa misma línea es bastante importante, por una parte, el convenio que firmó a inicios de año el propio subsecretario del Interior, Manuel de Monsalve, y por otra parte, un convenio, un acuerdo bilateral firmado en 1962, que es más antiguo que la constitución actual de Venezuela y que permitiría la extradición, porque es importante mencionar que la actual constitución venezolana no permite la extradición de nacionales. Entonces es bastante importante ya ver cómo en Chile van a lograr que Venezuela respete, de cierta forma, este acuerdo firmado ya en 1962 para lograr la extradición y ver finalmente si van a prestar colaboración. En ese mismo punto es que quiso puntualizar y aprofundizar durante esta mañana el fiscal Héctor Barros. Hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, que esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en un contexto de crimen organizado, donde el perfil concreto que tiene la víctima no lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efecto de cobrar algún rescate, no están absolutamente descartadas. Por lo tanto la única línea que nos queda es esa y por lo tanto lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela. Bueno, ahí estaba el fiscal Barros precisamente confirmando que se ha pedido una asistencia penal internacional para que Venezuela colabore con esto. Estamos conversando con los diputados Tomás de Reventaría y Cristian Moreira respecto a todo lo que ha ocurrido hoy, lo decía el fiscal también mientras participaba del funeral de Manuel Sánchez, el deteniente que fue asesinado precisamente por una banda integrada por ciudadanos venezolanos algunos de los cuales tenían root chileno y que tenían antecedentes tenían órdenes de expulsión que no se concretaron. ¿Qué habría que hacer a su juicio el diputado Moreira con la gran cantidad de extranjeros, particularmente venezolanos o de otras nacionalidades que están en nuestro país, que tienen antecedentes penales y que están cometiendo delitos? Muchos casos también con órdenes de expulsión que nunca se concretan. Primero que nada, va a depender del tipo de delito. Si son delitos simples, expulsarlos de inmediato. Y aquellos que tengan que cumplir cárceles por hechos de sangre, tienen que cumplir su pena y al momento de cumplirla tienen que ser expulsados del país. Y para ambos casos, las personas que están en forma ilegal en nuestro país y que han cometido delitos, ya sea menores en este caso, y casos de sangre, tienen que ser expulsados definitivamente al país. No entran. No hay que dar facilidad en este tipo de cosas. Bueno, lo decía el presidente hace algunos minutos, diputado de Rementería, respecto de la porosidad de la frontera y reforzar la presencia militar ahí. Y esta mañana la alcaldesa Evelyn Matei también planteaba lo mismo. Lo primero que hay que hacer es cerrar las fronteras. Otros parlamentarios han dicho que hay que hacer una operación en rastrillo para identificar a estas personas y luego ver qué se hace con ellas. ¿Qué medida adoptaría usted? Yo lo primero que haría sería reforzar el contingente militar en la frontera norte porque, digamos, una medida, la mayoría de los venezolanos hoy día necesitan visa, no entran en avión, digamos, o por los pasos regulares, pero entran por pasos irregulares. Tenemos que invertir más ahí, invertir en tecnología, invertir en que las fuerzas armadas estén con mayor presencia, pero también tenemos que agilizar los procesos de expulsión. Eso significa que hagamos que esto sea más rápido, que las notificaciones sean más simples. Estamos avanzando en eso. Y a los que no, a mí me parece que hay que establecer una cárcel para delincuentes relacionados con el crimen organizado transnacional, que tienen que estar separados de toda la población penal. Hemos visto situaciones donde hay personas que entran a la cárcel como primerizo, pero sabemos que son avesados delincuentes en Venezuela, Colombia, República Dominicana. Esas personas tienen que estar en cárceles especiales y bajo la sospecha de que son delincuentes avesados. Yo creo que acá tenemos una situación que no había pasado en Chile, que es el combate frontal al crimen organizado de origen extranjero. Ya vimos lo de la banda esta de los trinitarios, que era de dominicanos. Hemos visto el tema del tren de Aragua y los gallegos, que son venezolanos. Hemos visto que está entrando el crimen organizado brasileño y mexicano incluso, no con ciudadanos de esos países, pero sí con los tentáculos de esos movimientos. Entonces, yo creo que acá lo que le interesa a las personas es que tengan seguridad. Y para tener seguridad, en parte, necesitamos que las personas que vienen a delinquir a Chile sepan que van a ser expulsados o que van a ser encarcelados o que van a terminar bajo tierra. Porque esas yo creo que son las situaciones que puede tener una persona que, por ejemplo, mata a un carabinero. En Chile, una persona que le dispara a un carabinero o tiene que terminar la cárcel o tiene que terminar muerta. No hay otra situación. Bien, vamos a seguir conversando con los diputados Tomás de Reventería y Cristian Moreira. Y los quiero invitar a que participen también en nuestra encuesta el día de hoy utilizando la tarde de mega como hashtag. La pregunta es la siguiente. ¿Debería Chile romper relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí o no. Ya hay más de 2.300 personas que están votando a esta hora de la tarde cuando son las 4 con 3 minutos. Último minuto. Bien, volvemos con Rocío Fonseca a la moneda. Rocío, bueno, se han conocido detalles respecto de la investigación que hay por la muerte del teniente Ojeda. La familia, desde el principio, lo planteó. Las motivaciones políticas que habían detrás de esto. Llevamos casi dos meses de la investigación y recién ahora el fiscal se atreve a confirmar algo que para muchos era un hecho ya. Sí, bueno, la familia de Ronald Ojeda ha mantenido la misma posición desde un comienzo. Hemos escuchado hablar en reiteradas ocasiones a su madre, a uno de sus hermanos, a sus amigos más cercanos también y ex compañeros de trabajo, de cierta forma, ex militares también de Venezuela que eran opositores al régimen de Maduro. En esa misma línea es que durante esta jornada fue el abogado de la familia que se quiso referir ya al hecho apuntando no solo a la justicia a nivel nacional, sino también ya a órganos internacionales para que finalmente, por una parte, se haga justicia, valga la redundancia, por Ronald Ojeda, pero por otra, se condenen ya los distintos hechos que ellos apuntan son provocados, sorcostados directamente por el régimen de Nicolás Maduro. Un punto bastante importante también a considerar es que a nivel nacional, dos de las querellas presentadas, en el caso de Ronald Ojeda, una corresponde al gobierno, el gobierno presentó en un inicio una querella por secuestro que luego pasó a ser ya una querella por homicidio, y la otra querella corresponde a la esposa de Ronald Ojeda, quien también presenta ya en el marco de su secuestro y posterior homicidio, muerte lamentable de su esposo en este caso. Sobre esto es que los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que entregó durante esta jornada el abogado de la familia. El fiscal de la causa ha dicho que el motivo del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda fue de carácter político y orquestado en Venezuela. Si eso es como es y confirma lo que ha dicho la familia, y particularmente la viuda del teniente Ojeda desde el primer minuto, esperamos que esa afirmación se convierta prontamente en sentencias judiciales firmes ante los tribunales chilenos o incluso ante la justicia internacional. Bien, hay dos personas que siguen prófugas que estarían en Venezuela, están identificados, uno de ellos ha ingresado varias veces a nuestro país a cometer este tipo de delitos y luego sale sin ningún tipo de inconveniente. diputado de rementería, usted decía, yo sería más cauteloso con romper las relaciones. ¿Qué más se puede hacer desde la diplomacia para que Venezuela preste colaboración? Porque ya se ha intentado todo y estamos ante un gobierno, un régimen dictatorial, que no solamente no está colaborando, sino que además ha mentido cuando su canciller sale diciendo que el tren de Aragua no existe y que esto es una invención mediática. Desde la diplomacia, ¿cómo más se podría presionar a Venezuela para que preste ayuda? Yo creo que las vías diplomáticas se están agotando, tenemos el camino de llamada consulta, esperemos lo que va a decir el embajador Gasmuri cuando llegue a Chile, veamos cómo sigue la situación. Yo insisto, yo digo, el embajador Gasmuri no debe volver a Caracas hasta que esas personas que participaron en este delito, acabo de leer que el fiscal nacional venezolano, Tarek Williams, informó que había recibido la orden de información internacional, de auxilio penal internacional y que la estaban procesando. Pero si estas personas no están extraditadas o detenidas en Venezuela, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer teniendo un embajador allá. Insisto, si hay pruebas, hay que romper relaciones. ¿Por qué digo que en lo inmediato no podemos romper las relaciones? Porque creo que sí es importante que Venezuela usar esto como una oportunidad para lo principal que yo creo que hay en Chile que más le interesa a los chilenos, que es que reciban los vuelos de repatriación de venezolanos que son expulsados de Chile. Hoy en día no podemos expulsar porque los vuelos no los recibe Venezuela. Entonces tenemos que avanzar en eso. Pero dicho esto, si se prueba, hay que romper relaciones inmediatamente y yo diría ir más allá. Hacer demandas en la justicia internacional. Sí, el tema es que es bien complejo poder probar algo así, ¿no? Diputado Moreira, ¿cómo probamos que está el gobierno de Nicolás Maduro detrás de esto? Bueno, Juan Guaidó ha dicho que no se puede descartar que haya sido ordenado por Maduro. Pero lo que plantea el diputado de Rementería es tener pruebas. ¿Cómo podríamos eventualmente tener aquella prueba? Es muy complejo, ¿no? De todas maneras. Pero si tenemos un asesinato político, en este caso, desgraciadamente con el exteniente Ojeda, ¿de quién cree usted que está detrás? Obviamente la dictadura de Maduro. Si no nos podemos dar tanta vuelta en el tema. Yo coincido en muchos aspectos de lo que ha dicho el diputado de Rentería. Pero ya yo siento que las alternativas están totalmente agotadas. Tenemos que tomar una decisión. Y yo creo que el presidente lo tiene claro. Una vez que venga el embajador a rendir cuenta, el gobierno tiene que tomar una decisión drástica. Yo quiero insistir. Nosotros no tenemos colaboración del gobierno de Maduro en cuanto al problema de repatriar a aquellas personas que han ingresado por nuestro país por lugares no habilitados. Nos pone el traba de que puedan ingresar un avión Hércules en el cual pueda llevar una gran cantidad de estas personas. porque se tiene que hacer por aviones comerciales donde solamente pueden ir dos personas y que tienen que ir obviamente costuradas por cada una por dos policías. Eso es un gasto de plata terrible. Y estamos hablando de personas ilegales sobre los 20.000. Sí, por eso, diputado de Rentería, ¿no le parece que ya es suficiente demostración de que no hay colaboración más allá de que no vuelva Gasmuri, de que lo llamen como una señal de molestia claramente, porque no es más que eso? Pero estamos hablando de un gobierno que es dictatorial, que como lo decíamos ha mentido, que no ha prestado colaboración porque no acepta vuelos de repatriación y que tampoco ha colaborado con este acuerdo de ayuda en temas de investigación policial que fue el subsecretario Monsalve a firmar a Venezuela. ¿Qué más, qué otra prueba cree usted que es necesaria para romper relaciones con ese país? Yo creo que Venezuela está agotando las instancias y ahora para mí hay tres condiciones que si no se dan, Chile tiene que avanzar al quiebre de raciones, a declarar al embajador Méndez persona non grata y devolverlo a Caracas, que son la aceptación irrevocable de los vuelos de repatriación, sean estos vuelos comerciales completos, charter, que era lo que se está trabajando, o con vuelos de la Fuerza Aérea. En segundo lugar, poner en ejecución el convenio de colaboración entre los ministerios del interior de Chile y Venezuela. Y en tercer lugar, que me parece hoy día lo más importante, que suban al primer avión que tengan disponible y detengan a las dos personas que participaron en el asesinato de Runa Logea que están libres en Venezuela. Dicho eso, yo creo que son las condiciones para mantener el estatus de relaciones diplomáticas de Chile con Venezuela. Yo creo que en el caso contrario, no tenemos mucho espacio para seguir. Yo creo que hay que agotar esas instancias de exigirle esto en el mediano plazo, utilizar esta situación para aquello, porque lo que necesitamos, insisto, más allá de la consideración que uno tiene sobre Maduro, que la tenemos todos por la situación de que sabemos que es un gobierno autoritario, y por eso se ha ganado el presidente Boric, el odio del primer payaso de esa nación, Diosdado Cabello, y cuando puede le habla al presidente con improperios, con insultos, creemos necesario de que a estas personas se las tenga que expulsar, y para eso necesitamos la aceptación de Venezuela. Si no, vamos a tener que ver otro mecanismo, y ahí avanzaremos en esto del rompimiento de relaciones diplomáticas. La pregunta es, ¿en qué sirve el rompimiento para los intereses de Chile en este momento? Porque lo que necesitamos es que se expulse el venezolano, eso es lo que necesitamos hacer con urgencia. Diputado Moreira, ¿qué opina usted de aquello? Usted es más radical, ¿cree que ya se han agotado todas las instancias? El diputado de Armentería dice, esperemos un poco, a ver si devuelven a las personas que estamos solicitando, a ver si ahora se abren, después de mucho tiempo, a recibir vuelos de repatriación. ¿Usted cree que ya se agotó la paciencia, no? Yo creo que sí. El gobierno, los personeros del régimen de Maduro, se han reído desgraciadamente de nuestro presidente, y de todo el país, en hacer aseveraciones, por ejemplo, que el tren de Aragua no existe cuando ha sido la asociación criminal más grande que ha habido en Venezuela, donde nació. Entonces, ya no le podemos creer y no podemos aguantar las pachotadas de los distintos jerarcas o del gobierno de Maduro insultar a nuestro país. Bien, diputado, quiero que sigamos conversando de esto, pero quiero seguir sumando nuevos antecedentes, porque, Rocío Fonseca, está en la moneda. Rocío, tengo entendido que hay información desde Venezuela que el fiscal nacional ha confirmado que Chile le ha pedido información a al menos de cinco sujetos. ¿No? Tú tienes la información. Sí, Karim, lo leo, sí, lo tenemos acá en el teléfono. El fiscal general de Venezuela confirma que Chile solicitó información de cinco personas, entre ellos, del propio Ronald Ojeda. Se trata del fiscal Tarek William Sapp, quien señaló que en su país, que tiene toda la disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada. Es parte de una publicación que hizo minutos atrás a través de su cuenta EDX, dejando en evidencia que podrían prestar ya algún tipo de colaboración en el marco de este caso. Dicen que recibieron información o envío a correo electrónico y que van a responder dentro de las próximas horas ya entregando una respuesta oficial a la fiscalía chilena. Porque fueron ellos, en este caso, el fiscal Héctor Barros, quien habría hecho la solicitud de colaboración al Ministerio Público venezolano. En esa misma línea es que durante esta jornada fue la propia ministra del Interior, Carolina Toa, quien también habría solicitado información, apuntando ya a esta colaboración judicial internacional, apuntando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Este sería un nuevo antecedente que por supuesto se suma ya a lo que va en el marco de esta investigación, pero que hay que ver cómo se lleva finalmente a la práctica en el marco de la investigación del caso de Ronald Tojeda. Sí, quiero seguir sumando voces que han surgido desde Venezuela. Bueno, Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, plantea lo siguiente, si a quién reconoces esa una dictadura y confías en la data que te da una dictadura, bueno, ya estamos partiendo de un problema de origen. y él plantea que no se puede descartar que haya sido ordenado por el régimen de Nicolás Maduro y entre otras cosas dice que según lo que ha dicho ha sido una práctica de este tipo de regímenes, tenemos sospechas directas y lo denunciamos desde el primer momento. Lo grave es que tercerizan la represión, la persecución en el crimen organizado. Hablando de la vinculación con el tren de Aragua, que tiene un apéndice sin duda con el régimen de Maduro, esto para enviar un mensaje que lo que plantea Juan Guaidó es que detrás del crimen del teniente Ojeda hay un mensaje a la disidencia del régimen de Maduro alrededor del mundo. Eso es lo que está planteando el líder de la oposición. ¿Está de acuerdo usted con esa teoría que fue la que surgió en algún minuto? Porque recordemos que el teniente Ojeda es un opositor al régimen de Nicolás Maduro y estuvo en una cárcel venezolana por lo mismo, diputado Moreira. Obvio, es ilógico, aquí los tentáculos de la dictadura de Maduro están, no le demos más vuelta y no esperemos que el régimen de ellos nos entregue información fidelizna, no podemos ser tan ingenuos y darle vuelta y darle vuelta, si aquí es obvio que aquí se está atemorizando a los ciudadanos venezolanos, muchos los cuales han pedido asilo político en nuestro país que desgraciadamente nadie no los hemos podido proteger con lo que pasó con el teniente Ojeda. Bien, diputado de reventería para ir cerrando, ¿cree usted que esto puede generar más problemas con Venezuela o con los venezolanos residentes en nuestro país? Es una tensión que va en aumento, no solo Venezuela ha sido un problema y un dolor de cabeza para Chile, sino que estas ramificaciones del crimen organizado han estado presentes en todos los países de la región, ya hemos visto lo que ocurre en Ecuador, también en Perú, ahora en Chile con una creciente presencia de distintas bandas criminales. El régimen de Maduro se ha erigido en un problema para la seguridad nacional de Chile, yo lo digo de forma, yo soy bien responsable en las cosas que digo generalmente y creo que acá ya hay indicios más allá del tema de Ojeda en particular de que el régimen de Maduro no cree en la existencia o quiere tapar la existencia de las bandas de crimen organizado venezolanas en Chile, entonces me parece que hoy día lo que necesitamos hacer y mi preocupación es el miedo que tienen los vecinos a sufrir, por ejemplo, estas extorsiones que las sufren incluso los propios venezolanos, las personas venezolanas que tienen almacenes, panaderías, son extorsionados por el Tren del Agua porque les cobran por esa supuesta seguridad y creo que acá tiene que darse cuenta de que estamos en una lucha frontal contra un crimen organizado transnacional y entonces hay que atacar sus fuentes de financiamiento, por eso insto a que la derecha deje votar en contra del levantamiento del secreto bancario que se hace necesario hoy día porque necesitamos perseguir el dinero del Tren del Agua, necesitamos perseguir sus negocios, o sea, no puede ser, lo dice la contralora, no puede ser la cantidad de barberías venezolanas que hay que no tienen clientes que están abiertos hasta las 3 de la mañana y que tienen delivery, quien se corta el pelo por delivery, es una cuestión que es desastrosa, la cantidad de tiendas estas que se les llama, no quiero estimar ni una comunidad, pero se les llama morchinos que están llenos, que también no tienen ventas, que vemos y tenemos información de que funcionan como forma de transferir dinero al extranjero, cómo están estas tiendas de ropa por kilo, cómo hay restaurantes venezolanos, no quiero estigmatizar a todos, pero tenemos que perseguir eso y eso significa que nosotros como legisladores nos pongamos de acuerdo que si vamos a perseguir el trímer organizado necesitamos atacar las fuentes de financiamiento y dejar de lado esta tontera del secreto bancario como derecho canónico, sacrosanto, y que podamos abrir y llegar a las cuentas de las personas. Ok, diputados Moreira, de repente día, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que estén muy bien. Adiós. Adiós.